... Mañana suspenderán servicio de energía en Valle de Upar, también en los municipios de La Paz y San Diego, por trabajos en su estación. No cuadran los muertos por COVID en Valle de Upar, según la Secretaría y MinSalud. Lina de Arbas dijo que desinformamos porque ella sí tiene las cuentas exactas, pero ella en su página web dice totalmente lo contrario. Recuerde que está vigente el toque de queda desde hoy y hasta el lunes en Valle de Upar. También aplicarán la ley seca para este fin de semana. En Valle de Upar intensifican operativos de vigilancia y control para frenar curva de contagios por COVID-19. Alcaldía de Valle de Upar continúa realizando campañas pedagógicas para prevenir la COVID-19. En el Parque Central de San Alberto Cesar, la policía capturó a su puesto asesino. Familia que perdió todo tras incendio en la invasión tierra prometida pide ayuda para recuperar sus inseres. Habitantes de Guaymaral se quejan por la falta de agua potable en sus hogares. Somos RTA Noticias, la respuesta. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Para mí es un gusto saludarlos a quienes están viéndonos a través del Canal 12 y también en los diferentes municipios. Igualmente estamos en cualquier parte del mundo en nuestra cuenta de videos en YouTube que estamos transmitiendo en vivo. Vigilancia y control es lo que está haciendo la Alcaldía de Valle de Upar en diferentes puntos de nuestra capital para atender los picos de la pandemia del coronavirus que ha reportado el Ministerio de Salud que se tiene por estos días. Bienvenidos a nuestras informaciones. La Alcaldía de Valle de Upar, a través de la Secretaría de Gobierno y un equipo interdisciplinario conformado por la Secretaría de Tránsito y Policía Nacional, realizó este viernes vigilancia y control en el territorio municipal. La jornada se desarrolló con el fin de verificar si efectivamente las personas que están circulando en el municipio cumplen con la medida de pico y cédula. De igual modo, realizaron verificación de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos de comercio. Tenemos una información que parte del Instituto Nacional de Salud que data que el municipio de Valle de Upar está entrando al pico pandemia. Sumado a esto, con la presencia de unidades de la Policía de Tránsito y reguladores viales, se realizó la inspección al cumplimiento de las normas de tránsito y revisión de documentación de toda clase de vehículos. En primer lugar, de la ocupación de los vehículos, es decir, que no vayan más de tres personas en un automóvil. En segundo lugar, que estas personas tengan los documentos al día, es decir, SOAT, revisión técnico-mecánica, licencia, tarjeta de propiedad. Estas jornadas continuarán en el resto del municipio y el principal propósito de estas es controlar la exposición de los ciudadanos al contagio por COVID-19, especialmente en estos momentos en los que es de vital importancia que toda la población refuerce los cuidados de la vida y la salud. A propósito de la pandemia de coronavirus, las cifras de muertos en Valledupar no coinciden las que tiene la Secretaría de Salud con las que tiene el Ministerio de Salud. Por lo menos, así está plasmado en la página web de cada una de las dos entidades. ¿Por qué no cuadran las cuentas de muertos por COVID-19 en Valledupar? Existe una verdadera desinformación entre las cifras que maneja el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Municipal en cuanto a muertos por coronavirus en Valledupar. Mientras, la Secretaría de Salud Municipal reporta en su página web que el 19 de agosto Valledupar registra 78 muertos por coronavirus, en la página del Ministerio de Salud para la misma fecha, la cifra de muertos por coronavirus en Valledupar es de 95. ¿Por qué la diferencia entre esas dos entidades del Estado? ¿Acaso están escondiendo los muertos por coronavirus en Valledupar? La Secretaría Local de Salud, Lina de Armas, no le contesta las llamadas a RTA Noticias para despejar estas dudas. Si es alarmante que en solo tres días Valledupar haya reportado 26 muertos por coronavirus, mucho más preocupante es que exista una diferencia grande entre las cifras que tiene el Ministerio y las que tiene la Secretaría. Porque no es menor la diferencia entre los 78 de la Alcaldía de Valledupar y los 95 del Gobierno Nacional, lo que significa que 17 muertos no han sido reportados por Lina de Armas a los vallenatos. Es más, si el viernes 14 de agosto existían, según la Secretaría de Salud Municipal, 52 muertes por coronavirus en Valledupar, significa que en solo cinco días han muerto en la ciudad 43 personas por coronavirus. Me pregunto entonces, ¿por qué el alcalde Melo Castro González o la Secretaría de Salud, Lina de Armas, no han dicho nada sobre esta tragedia sanitaria en Valledupar? Ustedes tienen la palabra, señores. La Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas, dijo que RTA Noticias estaba desinformando al entregar las cifras de los muertos por coronavirus en nuestra capital. Ella asegura que la cifra es igual a la que tiene el Ministerio. Otra cosa es lo que dice la página web. La pregunta para Lina es, ¿quién miente? La Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas, contestó, por fin, en Instagram, una publicación de RTA Noticias, en la que se contaba del descuadre de la cifra de los muertos por coronavirus en Valledupar, entre su Secretaría y el Ministerio de Salud. La Secretaría de Salud reporta en su página web al 20 de agosto 78 muertos, mientras que el Ministerio tiene, a la misma fecha, 95, generando una diferencia significativa, lo que decidimos llamar descuadre. De Armas, quien no contesta a su teléfono celular a RTA Noticias, respondió en la publicación y aseguró que estábamos desinformando. Con todo el respeto que se merece la doctora Lina de Armas, Secretaria de Salud Municipal, le pregunto, ¿quién desinforma? ¿RTA Noticias porque dio a conocer el descuadre de las cifras oficiales entre la Secretaría de Salud Municipal y el Ministerio de Salud? ¿O usted, que no actualiza los datos en su página web y tampoco contesta el celular para saber el porqué del descuadre? Le recomiendo, doctora Lina de Armas, desmontar su página oficial, arreglar la data, actualizar los datos reales y publicar nuevamente. Entonces, le pregunto otra vez, ¿quién desinforma? ¿Usted o nosotros? Aquí lo importante no es quién tiene la razón. Si usted, señora Lina o nosotros, aquí en RTA Noticias, lo importante es que se hagan los controles, que se evite más muertes por coronavirus y que se evite también la propagación. Los ciudadanos deben colaborar, pero las autoridades deben atender. Y una última recomendación, señora Secretaria. Conteste el celular cuando le marcamos, porque usted es servidor a la pública y debe contestar, y esa es su obligación, atender a los medios de comunicación. A propósito de Lina, de la Secretaría, y de coronavirus, este es el dato de las camas UCI en nuestra capital. Ya está superada su capacidad en un 75%. La Secretaría de Salud de Valledupar informó en las últimas horas que el porcentaje de ocupación de camas, de cuidados intensivos y de hospitalización en adultos para pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19 es del 70% en la ciudad, mientras que para pacientes no COVID-19 es del 42% y 61%, por lo que hicieron un llamado a la comunidad a extremar las medidas para evitar el contagio. Según explicó la secretaria Lina de Armas, el 70% de la ocupación en UCI adulto equivale a 131 pacientes, de los cuales 64 son confirmados con el coronavirus y 67 probables. De estos, 64 son provenientes de Valledupar, 24 del resto del Cesar, 21 del Magdalena, 8 de La Guajira, 5 de Bolívar, 2 de Norte de Santander y 7 de otros departamentos. Por otro lado, en el informe también especificaron la ocupación de las camas en la unidad de cuidados intermedios para pacientes confirmados o sospechosos de la COVID-19, la cual está en 62% y para pacientes no COVID en 55%, lo cual estaría acercando a la ciudad a una alerta roja ante el aumento de la ocupación. A corte de este 20 de agosto y según datos reseñados por la Secretaría de Salud Departamental, Valledupar es el municipio más afectado por el coronavirus con 5.035 casos de los 6.968 que se registran en el Cesar, por lo que una vez más invitaron a la comunidad a respetar las medidas sanitarias. Por último, Lina de Armas recordó que si las personas presentan síntomas respiratorios leves, deben llamar a las líneas COVID de la EPS a la que estén afiliados para que sean atendidos a través de la telemedicina. Quiero recordarle a todos los residentes de Valledupar que estamos en toque de queda nocturno, esto para que lo tengan muy en cuenta. Aquí están todos los detalles de esta información. Con el fin de contrarrestar el acelerado contagio por COVID-19 que se ha venido presentando en Valledupar, la Administración Municipal una vez más decretó toque de queda nocturno y ley seca. De acuerdo a un nuevo anuncio, la ciudad entrará en toque de queda el viernes a las 8 de la noche hasta el sábado 22 de agosto a las 4 de la madrugada. Luego rige entre las 6 de la noche del sábado hasta las 4 de la madrugada del domingo 23 de agosto y desde las 6 de la noche del domingo hasta las 4 de la mañana del lunes 24 de agosto. Mientras que la ley seca regirá desde el sábado 22 de agosto a las 2 de la tarde hasta las 4 de la madrugada del domingo 23 y desde las 2 de la tarde de ese mismo día hasta las 4 de la madrugada del lunes 24. El toque de queda es una medida que restringe la movilidad en el municipio. Nadie podrá estar en las calles durante el horario determinado para la aplicación de la medida. De igual manera, la ley seca prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante los días sábado y domingo. Hicimos una retrospectiva de los casos positivos de coronavirus en Valledupar durante los últimos 10 días. RTA Noticias realizó una mirada retrospectiva a la cifra de casos positivos para coronavirus en Valledupar durante los últimos 10 días según el reporte oficial de la Secretaría Departamental de Salud. El análisis se realizó a las cifras publicadas entre el 11 y el 20 de agosto de 2020 en la cuenta de Twitter de la Secretaría. Los datos son los siguientes. 11 de agosto, 232. 12 de agosto, 47. 13 de agosto, 212. 14 de agosto, 90. 15 de agosto, 128. 16 de agosto, 209. 17 de agosto, 108. 18 de agosto, 147. 19 de agosto, 310. Y 20 de agosto, 450 casos positivos. Durante estos 10 días, los mayores casos de positivos en Valledupar se registraron el 20 de agosto con 450 y el 19 de agosto con 310 casos. En la tienda, pagar servicios. Que realicen sus envíos y transferencias con Supergiro. ¿Para qué giros cuando hay Supergiro? ¿Para qué giros cuando hay Supergiro? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Vintic. Domicilios desde 2,000 pesitos. El precio justo de acuerdo a las distancias. Porque a través de nuestro sistema satelital determinamos el kilometraje exacto de tu servicio. Domi Aliados Fucsia. Pagas lo justo por tu domicilio. 315, 215, 685, 1. Domi Aliados Fucsia. O llama al 585-5555 con el respaldo de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia. Estimado comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio ha señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad, el Gobierno Nacional expidió el decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio de Valledupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. En Endupar vamos por más. Cada día nos esperamos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Vamos a tener presencia institucional todo este mes con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría de Tránsito. Necesitamos que los comerciantes se comprometan porque no vamos a exponer a la ciudadanía a que se contagie aquí en el mercado público. Es por eso que le hacemos un llamado a la concientización y al compromiso ciudadano que tenemos que tener todo. Que si las cifras no mejoran nos tocará tomar medidas más drásticas en el mercado público de Valle del Pano. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado Vintic. Roñita esos frenos no quedaron fielos. ¿Cómo será su abuela? ¿Cómo saben muy exigencias? ¿Eso no frena? ¡Eso no frena! ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre, teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle, los expertos. Transelca realizará trabajos mañana en la subestación Valledupar. Por lo tanto, suspenderá el servicio de energía en la ciudad y en otras poblaciones. Transelca informó que con el objetivo de incrementar la confiabilidad en la subestación Valledupar, mañana sábado 22 de agosto de 2020, en el horario de 6 de la mañana a 11 de la mañana, ingenieros y técnicos de Transelca ejecutarán mantenimiento en la bahía de la línea 1 Valledupar-La Paz dentro de esta subestación. Con estos trabajos se inicia la puesta en servicio de nuevos equipos que reemplazarán la bahía de la línea La Paz instalada temporalmente en la subestación como parte del plan de contingencia para la recuperación total del servicio de energía eléctrica desde esta subestación posterior al evento ocurrido el pasado 7 de julio de 2020. Estos trabajos se realizarán en coordinación con Electricaribe, quien reportó a Transelca que se requiere la desenergización de los siguientes sectores zona urbana del municipio San Diego La Paz Manaure Balcón del Cesar Corregimientos Barablanca San José de Oriente Sabana de León El Plan Vereda Las Casitas Vereda San José de Oriente Los Túpulos Brasiles y algunos barrios de Valladupar. Dice Transelca que con la ejecución de este mantenimiento reiteramos nuestro compromiso de trabajar por la confiabilidad del servicio de transmisión de energía eléctrica en la región Caribe colombiana. Una humilde mujer perdió su casa ya muchos ciudadanos están tratando de colaborar están brindando el apoyo el próximo lunes vamos a seguir entregando más detalles de este caso porque queremos apoyar a esta mujer aquí está la nota los detalles de esta información sobre la afectación a una mujer en una invasión en esta ciudad El fuego consumió una vivienda en la manzana 2 casa 2 en la invasión tierra prometida de Valladupar cuenta María Luisa González propietaria de la humilde casa que allí funcionaba un hogar de bienestar La casita cogió juego y como yo tengo un hogar de bienestar lo primero que cogió juego fue la sillita el poco de plástico la casita era de pura tabla todo eso se quemó enseguida Al lugar llegaron los bomberos pero la comunidad ya había ayudado a sofocar las llamas Llamamos a los bomberos usted sabe que ellos tardan porque no es fácil venía enseguida y cuando hicimos ver a todos lo importante es que estamos vivos La señora María González perdió todos sus enseres si alguien quiere ayudarla puede contactarla a los números celulares 300-501-9212 o al 300-532-3263 Las autoridades siguen desarrollando operativos en contra del chance ilegal en el departamento del Cesar dejando personas capturadas Funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal Dijín lograron la desarticulación de la banda denominada Losar del Oriente dedicada a la venta ilegal de chances en los municipios de Aguachica, Gamarra y en el corregimiento de La Mata en el departamento del Cesar Los seis capturados fueron identificados como Edwin Ramírez Durán Eduard Ramírez Sánchez Alba Estrada Cuesta Flor Inés Contreras Humberto Sánchez y Ludis María Sánchez Durante el procedimiento fueron incautados 7.619.000 pesos en efectivo y otros elementos utilizados para llevar a cabo la actividad de venta ilegal de chance Estas personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y utilización de redes de comunicación El corregimiento de Guaymaral se encuentra en el servicio de agua y es por ello que sus habitantes están reclamando al alcalde municipal que solucione esta situación Una verdadera odisea es la que deben pasar los habitantes del barrio Palmichal del corregimiento de Guaymaral jurisdicción de Valledupar para abastecerse de agua potable Los residentes de este sector que superan las 400 personas deben colocar turbinas caminar varios kilómetros para buscar en otros barrios o comprar canecas llenas de agua Me dirijo ante ustedes por estos medios para poner en conocimiento la situación que estamos sufriendo por la falta de agua la comunidad del barrio Palmichal del corregimiento de Guaymaral la mayor parte del año la sufrimos por la falta de este líquido tan necesario Dicen los afectados que este problema los viene azotando desde hace tiempo por lo que enviaron un mensaje al alcalde de Valledupar Melio Castro González Por eso en este momento le pido de corazón que ponga sus ojos hacia el barrio Palmichal de nuestro corregimiento de Guaymaral y nos ayuda a solucionar esta bendita crisis que tenemos por la falta de agua El corregimiento de Guaymaral se surte de agua potable que llega desde el acueducto regional que está instalado en Caracolí en el río Garupal pero expresan los habitantes del barrio Palmichal que son escasas las veces que pueden gozar en sus casas del preciado líquido En todo tiempo la leche materna es el mejor alimento para tu hijo es la primera vacuna que reciben al nacer ayuda a su buen desarrollo y además fortalece su sistema de defensas en estos momentos de pandemia es más necesaria que nunca desde el hospital Eduardo Arredondo Daza te invitamos a apoyar la lactancia materna y así a contribuir a un planeta más saludable Alcaldía de Valledupar estamos poniendo orden Estimado comerciante la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio ha señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año para esta oportunidad el gobierno nacional expidió el decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año ese término se encuentra ya vencido la sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes sanción que impone la superintendencia de industria y comercio la Cámara de Comercio de Valledupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil cambiamos por ti para cumplir tus sueños estudia desde casa y prepárate para el futuro INSTECOM matrículas abiertas informes en 320-598-3578 INSTECOM Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados mi futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y supermercados mi futuro les decimos gracias muchas gracias llega la superquincena de supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que supergiros tiene para ti intenta con supergiros pagar en la tienda pagar servicios que realicen sus envíos y transferencias con supergiros para que giros cuando hay supergiros para que giros cuando hay supergiros aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado mintic Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces te mereces vivir en las Camelias el nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Olímpica Estéreo la emisora la emisora más escuchada de Colombia En Becerril estamos en el Canal 4 RTA Noticias es la respuesta El municipio de Chiriguaná comenzará a aplicar el catastro multipropósito según lo dio a conocer el alcalde Carlos Iván La alcaldía de Chiriguaná aprobó la implementación del catastro multipropósito el cual representa un servicio público orientado en la adecuada formación actualización conservación y difusión de la información de los bienes inmuebles públicos y privados El secretario de Hacienda Municipal Aldrin Salazar Baute afirmó que con esta nueva política el catastro tendrá múltiples beneficios de esta forma Chiriguaná será gestor catastral por lo que a partir de enero de 2021 se conformará una oficina municipal de catastro la cual también podrá prestarle el servicio a los municipios vecinos Este proceso que viene articulado desde el Plan de Desarrollo Nacional tiene recursos aprobados en fin de ETER por 200 mil millones es una bolsa en donde los municipios pueden acceder con tasas cómodas y un crédito a cinco años con dos años de gracia que permite incrementar los ingresos del municipio El secretario de Hacienda aseveró que desde el 2002 el catastro no se actualiza indicando que se debe realizar para poder brindar a sus usuarios un mejor servicio Salazar Baute también indicó que este año terminaría de hacerse la solicitud de habilitación ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi lo cual el proyecto duraría 12 meses y sería todo el 2021 haciendo la actualización Se estima que el impuesto predial en el primer año se incremente en un 30% y al finalizar los cinco años habrá un incremento del 90% prácticamente se cuadruplicará el porcentaje en los impuestos municipales como es el predial y el de industria y comercio Adicionalmente el secretario de Hacienda enfatizó en que no habrá aumento en los impuestos debido al decreto 678 en donde el gobierno nacional estipula que solamente hasta el 31 de octubre de este año se estará solamente cobrando el 80% del capital no se cobrarán intereses moratorios ni sanciones hasta el mes de noviembre y diciembre que es solamente que se va a cobrar el 90% de ese capital y hasta mayo del año entrante solamente el 100% sin intereses y sanciones El alcalde Carlos Iván Camaño afirmó que una vez se ejecute estas políticas públicas se gestionarán recursos e invertirán de manera puntual y real en todos los campos El mandatario indicó que el municipio no debe atenerse solo a regalías aseverando que de esta forma se modernice el municipio de Chiriguana con el catastro multipropósito y con otro tipo de economía podrían llegar a ser autosostenibles Y ahora vamos con Manuel Mancilla quien tiene los tips de entrenamiento en casa Amigos de RTA vamos a realizar en nuestra rutina de hoy un cardio vamos a hacer una mezcla de tres cuatro movimientos a gran intensidad con cortos periodos de recuperación eso me significa cardio podemos empezar con unos burpes realizando acá solo metiendo las piernas de arriba uno dos realizo veinte repeticiones descanso veinte segundos enseguida realizo veinte repeticiones de skipping descanso veinte segundos realicemos los jumping descanso veinte segundos y hacemos una carrera de unos cinco o diez metros adelante y volvemos gran velocidad va una adelante van dos esto podemos realizarlo diez repeticiones a lo que terminemos el circuito de estos cuatro movimientos descansamos treinta segundos y repetimos podemos hacerlo diez o quince veces vamos a tener una aceleración metabólica lo cual nos va a garantizar si tenemos una dieta baja en carbohidratos baja en azúcares o sin azúcares que nuestro cuerpo oxide mayor cantidad de grasa quiere decir que vamos a eliminar esa grasa recuerda la grasa se oxida se utiliza como combustible en la actividad física no existen pastillas milagrosas gotas milagrosas alimentación ejercicio paciencia no existe nada mágico con ustedes Manuel Mancilla síguenos en RT Acto Canal en el municipio de San Alberto en el sur del Cesar se reporta la captura de una persona por parte de la policía funcionarios de la policía nacional lograron la captura de José Antonio durante 53 años de edad conocido como el mono guerrero en el parque central del municipio de San Alberto Cesar esto dio inicio a una actividad investigativa con el propósito de esclarecer los móviles y el autor del crimen es así como la policía judicial logra recopilar evidencias e individualizar al presunto victimario esta persona es señalada de asesinar el pasado 8 de agosto a Armando Rafael Barroso Gutiérrez vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pitalimón jurisdicción del municipio de San Martín Cesar luego funcionarios de policía logran en el parque central del municipio de San Alberto la captura de José Antonio Durán de 53 años esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Vida de Barranca Bermeja y deberá pagar por el delito de homicidio agravado según indicó el comandante de la policía Cesar Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia la intolerancia es una de las principales causas del homicidio en el departamento Andrea muchas gracias muy buenas noches gracias por estar con nosotros aquí en RT Noticias nos volveremos a encontrar el próximo lunes buenas noches Ubaldo le deseo un muy buen fin de semana a usted a nuestros televidentes y por supuesto a nuestros seguidores nos reencontraremos el próximo lunes si señora así es nosotros nos despedimos en esta emisión de RT Noticias estaremos durante todo el fin de semana informando a través de nuestras plataformas digitales allí nos consiguen como arroba RT Noticias buenas noches buen fin de semana recuerden que hay toque de queda a los a los que se dan todos a los Gracias.